pero al menos ya no en depresión Joder, te diría que sé cómo te sientes pero no tengo ni puñetera idea de los Caspi ya te saldrá algo tú no te deprimas tampoco sé qué decirte es que consuelo muy mal ¡Ojo! Gerardo, muchas gracias por las tinkas regaladas agradezco agradezco es que consuelo muy mal, tío agradezco